Pues nada, estamos haciendo un poco de seguimiento a la obra aquí, que están demandadas por los vecinos en el Puente Espina. Ya estamos en una fase prácticamente de finalización. Esperamos que en unos 15 días, 20 días podamos inaugurar esto, o abrir a la carretera más que inaugurar. Este era un paso de mucho peligro tanto para peatones como para vehículos. Y como saben, ya hemos finalizado, se ha finalizado el muro de contención que ha habido que hacer nuevo. Se ha ganado terreno a la carretera, se ha hecho más ancha la calzada, y con esto vamos a conseguir que tanto peatones como vehículos puedan circular por esta zona con más seguridad que lo que demandaban los vecinos. Creo que es una obra importante para la zona, y esperemos pronto poder empezar a trabajar muy de lleno con el tema de las aceras de la recta Vallejo, en Fernández Vallejo, aquí en Viernes. Que en cuanto empecemos la de Thanos nos meteremos de lleno ya para empezar con los terrenos que nos faltan, y a ver si podemos acometerlo cuanto antes.